El Waterfall de Nikken es el Ferrari del agua de todas maneras, es el modelo top. ¿Por qué? Está inspirado en la naturaleza, simplemente viertes agua del caño en la parte de arriba y por gravedad va a hacer todo su trabajo. Lo primero que se va a encontrar son dos niveles de prefiltro de microesponja. El primero va a eliminar sedimentos, óxido y residuos de hasta un micrón de tamaño y el segundo va a remover gérmenes y bacterias de hasta 0.5 micrones. ¡Ah, ahora sí viene lo bueno! ¡El cartucho! Siete etapas. El carbón activado elimina olores y colores, cloro, compuestos orgánicos, detergentes y productos químicos. El carbón activado con magnesio ioniza el agua y mejora su potencial antioxidante. El carbón activado con plata elimina bacterias y previene su desarrollo. La resina de intercambio iónico remueve metales pesados y adiciona iones de sodio y potasio para mejorar la calidad del agua. Luego viene el material KDF que genera reacciones químicas de óxido reducción, es decir, antioxidantes, más antioxidantes. Elimina cloro, metales pesados, virus y bacterias. La mezcla de gránulos de arcilla, esferas de bioplata y minerales filtran contaminantes y liberan minerales que ayudan a incrementar el pH del agua. Finalmente, la arena de sílice equilibra el pH del agua. Una de las grandes diferencias del agua Niken son las piedras que aportan diferentes minerales y puedes encontrar hasta 18, pero los principales son hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio, manganeso y silicio. Las piedras minerales de color gris aportan nutrientes que el agua pierde a través del proceso de potabilización y ajustan el pH a ligeramente alcalino. Y las piedras impregnadas con plata de color marrón evitan la proliferación de bacterias en el ambiente donde se mantiene el agua, es decir, son antibacteriales. El caño tiene magnetos que energizan el agua y organizan sus moléculas. Esto mejora la absorción de nutrientes en el cuerpo. Todo esto nos da agua limpia, nutritiva, ionizada, ligeramente alcalina y con acción antioxidante.